Gracias, Paul. Buenas tardes a los amigos televidentes. Ha sido todo un tema, sin lugar a dudas, desde el pasado lunes, cuando este puente no aguantó, no aguantó más, la falta, lamentablemente, de trabajos, de trabajos preventivos, sobre todo, de mantenimiento, no se le daba, y bueno, estudió al traste de que en un momento dado, en la noche de este lunes, se reventara uno de los cables tensores que mantenía el paso de este puente peatonal ajustado, y es ahí donde queda a punto de caer. Es en ese momento donde las autoridades deciden hacer este cierre preventivo, y pensar qué se va a hacer con este puente. Bueno, de momento, quitarlo completamente de la vía, lo acaban de demoler, y bueno, en esta tarde, durante esta tarde, demolieron lo que es la parte de la pasarela, la dividieron en dos, la transportaron en un camión, un camión se lo llevó, la primera parte más o menos, a eso de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y hace pocos minutos, la otra parte del puente, también se la llevó, pues este mismo camión, a un plantel del MOP, y estamos a la espera, unos pocos, 45 minutos, algo así nos dijeron, para que se habilite la carretera, así que bueno, la buena noticia es que esos trabajos se adelantaron, ya que, pues nos habían dicho que, posiblemente hasta el día viernes, se iba a habilitar la vía de nuevo, sin embargo, pues el día de hoy no hubo contratiempos, no hubo contratiempos del clima, este, todos los trabajadores llegaron a tiempo, y desde las 8 de la mañana, iniciaron lo que es la demolición de este puente, que finalizó esta noche exactamente, y donde bueno, ya prácticamente están en los últimos detalles, para rehabilitar la vía, veamos la siguiente información, que resume lo que se realizó esta tarde también, y bueno, más adelante, pues vamos a hablar también, de qué va a ocurrir con este paso tan importante, sobre todo para los peatones, veamos. Desde este miércoles iniciaron los trabajos para desmantelar el puente, una vez abajo, la pasarela fue cortada a la mitad, y transportada a un predio del MOP, con los últimos detalles, los vecinos se preguntan, qué pasará con ellos, una vez que el paso esté restablecido. Claro, yo reporté las dos fotos, donde ese cable estaba, donde se partió, ahí exactamente estaban unas fisuras, y ahí se estaba metiendo el agua, y todo eso se llenó de zarro, no sé, algo así, y por eso se vino, pues yo lo reporté y lo subí al Facebook también, nadie hizo nada. Y bueno, obviamente fue un milagro, porque si eso, si hubiera, digamos, caído en un momento en que estaba pasando algún vehículo, lamentablemente, pues estaríamos ganando. Si eso, si eso hubiera caído, hubiera sido un problemón, ¿verdad? El costo será el factor determinante para decidir si se reemplazará o no el puente peatonal en las inmediaciones del Parque de la Paz. La estructura, cuyos cables tensores colapsaron, presenta un grave daño estructural que obligó a su retiro por parte de las autoridades. Este miércoles el MOP informó que ya se está trabajando en levantar un presupuesto para decidir si finalmente se colocará o no una nueva estructura en el sitio. El pasado lunes, primero de enero, uno de los cables principales que soportaba el puente se reventó, provocando que toda la estructura se afectara. Pues si estamos trabajando fuerte, como ves, el avance es significativo. La expectativa es que hoy en horas de la noche quede habilitado el tránsito en los seis carriles en ambos sentidos. Ya se ha removido la pasarela, ya se cortaron los cables, se va a hacer un trabajo de limpieza, se remueve, y como te digo, la expectativa es que hoy en la noche quede abierto el tránsito. El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica había advertido el año pasado que esta situación podría ocurrir. Bueno, en estos momentos estamos viendo cómo los trabajadores de la empresa que fue contratada para la demolición del puente están recogiendo algunos escombros, porque por acá pasan vehículos a alta velocidad, y cualquier piedra, cualquier escombro puede ser muy peligroso, sobre todo teniendo en cuenta de que en esta zona también pues llegan a confluir varias de las vías, y es por eso que tienen que dejar habilitada completamente esta carretera para el paso de vehículos a alta velocidad. Bueno, muchos de los conductores en estos momentos, como no se ha abierto, no se ha habilitado, pues están viviendo un verdadero viacrucis para tratar de sortear estos cierres acá de circunstancia, porque, bueno, tienen que rodear lo que sería el Parque La Paz, buscar rutas alternas, y eso también ha afectado sobre todo a muchos de los barrios cercanos acá del sector de Zapote, Paso Ancho y San Sebastián. Veamos.